Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Por favor, les voy a pedir que mantengan sus micrófonos cerrados y sus cámaras apagadas para poder iniciar la presentación. Quisiera introducir al doctor Rogelio Robledo Nolasco. Él es cardiólogo-electrofisiólogo, jefe de Hemodinamia y del Servicio de Electrofisiología del Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia, por su apoyo y podemos dar inicio. Ok, buenas tardes a todos ustedes. Qué bueno que están aquí. Bueno, los objetivos como ustedes ven ahí son realmente muy palpables. Es conocer la indicación de la extracción, conocer el tipo de electrodoxia a extraer. Eso es lo que nosotros revisamos habitualmente, es como un checklist de que cuando nosotros vamos a tratar a un paciente, porque estamos viendo un paciente que tiene una indicación de hacerle una extracción de electrodos. Entonces, eso es básicamente lo que estamos viendo. Ustedes saben, los marcapasos endocárdicos comenzaron en el 59. Ese es un escrito de los inventores que ustedes ven aquí en la parte de abajo. Los inventores marcapasos en donde en 1958 publican ese trabajo. Son ingenieros en donde es un marcapaso que se implantó en el abdomen muy grande que pasaba prácticamente medio kilo, más de medio kilo. Pero desde ahí ya decían que un problema de los electrodoxia era las infecciones. Los implantes en todo el mundo, como pueden ver ustedes en la gráfica, son cada vez mayores. Esta es una referencia de 2015 en Europa. Y vemos que hay países que implantan muchísimos marcapasos, otros países que no lo hacen tanto, pero que al final de cuentas viene siendo una gran suma. Si nosotros revisamos la presentación o las implantes en todo el año, vemos que los implantes son inmensamente grandes. Alrededor de un millón de marcapasos se implantan al año y de estos prácticamente tres cuartas partes son no implantes, o sea, implantes que se tienen que realizar de forma inicial. Con esto vienen las extracciones, porque los electrodos no duran toda la vida del paciente. Entonces, habitualmente los electrodos tienen una vida media que puede ser muy variable. Actualmente encontramos electrodos que tienen hasta 18 o 20 años todavía que están funcionando. Yo creo que realmente duran mucho menos. Entonces, las extracciones, como ustedes pueden ver aquí, se hacen cada vez mayor en el mundo, como lo muestra la gráfica. Actualmente se dice que se extraen alrededor de 58 mil electrodos al año y la mayor parte de estos son por infección. Bueno, pues la historia de los marcapasos comienza desde los pacientes recién nacidos, como ustedes están viendo aquí, es un paciente nuestro, en donde implantamos un marcapasos a un bebé recién nacido y todo ese endocártico. Entonces, la causa número uno de extracción de cables, como se va a ver en estos dos trabajos, es la infección. La infección, en este trabajo se reportaron más de mil extracciones y el 59% se extrajeron debido a infección. En un registro que lleva muy bien la Sociedad Española de Cardiología en cuanto a la extracción de cables, aquí ustedes pueden ver que también su principal motivo de extracción de cables es infección. Hay otras, por supuesto, sí, pero la infección es la número uno. En un trabajo también de 2009, ustedes pueden ver aquí que el motivo de extracción son infecciones en estos dos cubos que abarcan más del 50%. Posteriormente vienen alteraciones de los electrodos en donde comienzan a perder la funcionalidad o que es selectivo un reemplazo. Esto de hacer una extracción porque voy a reemplazar un electrodo, posiblemente es cuestión de discusión, pero, por ejemplo, ahora tenemos los electrodos de desfibrilador que son DF4 y que ya no son compatibles con los DF1 que teníamos previamente, posiblemente si comenzamos a hacer más extracciones y otras alteraciones de los electrodos como ustedes pueden ver en esta parte. La clasificación o la forma de cómo ver las infecciones, aquí se ve, este es un reporte del consenso publicado en 2018 de las tres sociedades, la estadounidense, la latinoamericana y la de Asia, vemos cómo se clasifican actualmente. No me quiero detener a esto para no tomar más tiempo de lo debido para lo que queremos realmente conocer. Entonces, las infecciones habitualmente son las esperadas, se dice que en el primer implante habitualmente se espera una infección alta, pero en el segundo se espera máxima e incluso en el tercero puede llegar hasta 11 veces más la posibilidad de que un paciente que le estamos haciendo reemplazo vaya cambiando su, vaya haciendo una infección. Aquí vemos cómo el primer implante y cómo vemos aquí un reimplante, un recambio, cómo tiene la posibilidad de infectarse, mientras que el paciente que sufre un recambio tiene más posibilidades de hacer una infección y eso está ya bien demostrado. Ahora bien, fíjense, esta gráfica es muy interesante porque aquí vemos varias cosas. Primero, los marcapasos comenzaron a implantarse, como sabemos, ahí a finales de los 50, y aparentemente al inicio no se reportaban tantas infecciones porque no había una gran cantidad de marcapasos en el mundo. Poco a poco se fueron incrementando esa cantidad de marcapasos y entonces comenzaron a haber más infecciones y, por ejemplo, el punto de corte aquí es alrededor de los 2.000, en donde comienza una elevación significativa de las infecciones. Pero esto está aunado a factores de riesgo, como pueden ser los que están aquí, como es una insuficiencia renal, como es falla cardíaca, los pacientes que tienen diabetes mellitus o que tienen alteraciones respiratorias. Entonces, ustedes pueden ver que se relaciona mucho la posibilidad de que se infecte un marcapaso con respecto a que haya ya una enfermedad crónica en el paciente. Las edades, habitualmente esperamos que las edades, en teoría, podríamos pensar que fueran los más longevos, pero no. Hay una edad promedio en donde se ve que el pico de infección se presenta más en esto. No es exactamente la gente más longeva. En relación al dispositivo, también se ha visto que los marcapasos infectan menos que los desfibridadores cardioverter. Y esto tiene seguramente razón en cuanto al método implante y en cuanto al mismo grosor de los electrodos que tienen, por ejemplo, la bobina, que es más gruesa que los cables de un marcapaso. Con respecto al sexo, como siempre, las mujeres siempre se benefician más, como pueden ver aquí, y los hombres siempre padecemos más las consecuencias de la naturaleza. Somos más débiles y nos infectamos más, como ustedes pueden ver aquí, ¿no? Ahora bien, ¿qué pasa con todo esto de la infección de los dispositivos? ¿Qué sucede en el mundo? Pues sucede lo que está publicado aquí, que causa la mortalidad muy importante, que puede ser según las diferencias del 0 hasta 35% de mortalidad en esta población. Entonces, tenemos que tener en mente que nuestro enemigo número uno en un implante es la infección. Entonces, básicamente es el motivo por el cual se está extrayendo los marcapasos. Ahora bien, debemos conocer al enemigo y el enemigo son los electrodos, que cuando implantamos son los amigos porque con eso hacemos que un corazón funcione o que una función ventricular la obtengamos de forma adecuada. Pero en este caso son nuestros adversarios porque necesitamos conocerlos y necesitamos ver su parte fuerte, su parte débil. Y aquí ustedes pueden ver en esta primera parte de la diapositiva tenemos electrodos de filtración pasiva. Y nos tienen habitualmente esas pequeñas tipo anclas que son las que se adosan al corazón, ¿sí? Y habitualmente se agarran perfectamente, se neutralizan perfectamente y cuando uno quiere extraerlos son más difíciles. Y tenemos otros electrodos que son de figación activa, en donde son lisos, ¿sí? Y teóricamente debíamos extraerlos de mejor forma. Entonces, esa es la situación que nos causa el tener unos electrodos que se dicen pasivos, filtración pasiva y otros de filtración activa. Entonces, recientemente en años de 10 años para acá se han ido agregando a los electrodos mucha tecnología y entre ellos se han fabricado materiales un poco más hidrofílicos, por tanto se pueden desplazar mejor y a lo mejor nos da una ventaja para la extracción. Entonces, nosotros pensamos que sí puede tener una ventaja, sobre todo cuando se hace y se llama una hechura exodiamétrica, quiere decir que el electrodo desde la punta de donde sale el coil hasta la parte donde se fija a la fuente de marca paso tiene el mismo diámetro, de tal forma que no tiene crecencia como siempre lo esperábamos en el anillo, sino que siempre es liso, entonces de tal forma podríamos obtener una mejor extracción. Entonces, pero vienen los otros electrodos, no solamente nos conformamos con la extracción de marca paso o el funcionamiento con marca paso, sino que con los electrodos de desfibrilador que son más gruesos, tienen una bobina, entonces estos habitualmente se fijan de una forma más firme. Y luego vienen los electrodos de seno coronario, como ustedes pueden ver aquí, hay varios electrodos que se han extraído y este electrodo que afortunadamente es un modelo que no progresó en el mundo, porque ustedes se fijan, entraba totalmente recto, pero a la hora de fijarse, a la hora de ya estar en el sitio, se salía una pequeña barba y eso se adosaba perfectamente al seno coronario y para sacarlo realmente tenemos que romper el seno coronario. Entonces es bien difícil extraer ese tipo de electrodos. Entonces tenemos, por tanto, que extraer el electrodo de aurícula, traer el ventrículo, el seno coronario de forma más adecuada. Ahora bien, las experiencias de los diferentes centros que extraen electrodos, pues es variable. Y por ejemplo, aquí estamos viendo la experiencia de un solo centro donde extrae de todos, de todo tipo de electrodos, pero la mayor parte de los electrodos que hasta ese momento había extraído este solo centro, el 75% era eléctrodos pasivos, o sea, eléctrodos que no eran de filación activa. Bueno, ¿qué tenemos nosotros en México para extraer cables, eléctrodos? Tenemos estas herramientas, estas herramientas en donde habitualmente tenemos la ventaja de tener un sistema de corte rotacional como el que estoy señalando, en donde tienen unas navajas y que son activadas por una pistola, finalmente una pistola corta o una pistola larga, y lo que hace es rotar en un sentido y rotar en otro sentido. Habitualmente damos tres gatillazos para un sentido y tres gatillazos para otro, de tal forma que vamos penetrando el tejido alrededor del eléctrodos. El método número uno para extracción de cables es este. La guía se mete muy recta y dentro del alma del eléctrodo se expande y se fija adentro. Entonces, esta es la guía y este es realmente lo que nos ha permitido fijar al eléctrodo y darle mayor soporte para que nosotros podamos extraerlo de forma más adecuada. Tenemos otros herramientas como lo están viendo aquí, tenemos una canastilla un poco modificada, pero que nos sirve para extraer cámaras. Y al rato vamos a ver un ejemplo. Pero también debemos saber en dónde exactamente se fijan manos eléctrodos, en dónde se fija todo el cuerpo de los eléctrodos. Entonces, sabemos lo siguiente. Miren ustedes, tenemos dos esquemas. Habitualmente, el mayor porcentaje de fijación viene siendo entre la primera costilla y la clavícula es el sitio de mayor fijación. Después ya se expanden en lo que viene siendo la pared lateral de la aurícula y ya a la entrada del ventrículo o ya en el seno coronario si estamos implantando, si estamos hablando de un entero central. Entonces, esos son los sitios de fijación. Por tanto, el sistema de corte que tenemos, el corto, nos sirve precisamente para despegar esta primera parte, que es entre la primera costilla y la clavícula. Entonces, esto rompe esa parte. Entonces, vamos obteniendo una liberación del eléctrodos. ¿Cuál es el tiempo de extraer? ¿Cuál es más o menos la estadística que se dice para extraer? Miren ustedes, mayor de 48 meses habitualmente es la mayor parte de las extraciones que se hacen. Menor de ese tiempo, el número es menor. Y aquí que se dice que habitualmente cuando un eléctodo está implantado, tiene más de dos años, habitualmente tenemos que tener algún sistema de extracción o para poder jalar o retirar ese eléctodo. Cuando tenemos menos de dos años, es posible que la mayor parte de ellos los podamos extraer simplemente con extracción manual, sin utilizar ninguna otra herramienta. Claro, eso no es una norma, no es una regla, pero sí nos da una idea de cómo funcionar con este. Los métodos de extracciones son muy diferentes y cada centro, incluso cada país tiene un método diferente. Ustedes pueden ver aquí la experiencia española. Tiene diferentes métodos de extracción desde radiofrecuencia, porque ellos utilizan mucho la radiofrecuencia para extraerlo. Y entonces ellos tienen un éxito del 96%, 127%, mientras que otras unidades tienen un método diferente, que puede ser la tracción manual y en este caso una tracción armada, como es la mayor parte de estos. Entonces, los centros se han envuelto en centros especiales o con mucha experiencia para extraer cables. Y entonces de tal forma que utilizan todos los métodos que están a su alcance para hacerlo. Y aquí podemos ver que este centro, por ejemplo, tiene una variedad de armamiento para sacar todos los electrodos que está tratando. Entonces, ya conocemos entonces cuál es nuestro enemigo que es el electrodo. Ya conocemos cómo podemos extraerlo con lo que tenemos de herramientas. Y ahora tenemos que ver qué hacemos con los pacientes. El paciente habitualmente tiene que estar en una sala de muinamia en donde tenemos la ayuda de un anestesiólogo y tratarlo como si fuera un quirófano. Habitualmente el paciente debe estar sedado. Y esa es una variación de cada centro, incluso de cada país. Por ejemplo, yo aquí les puse lo que se obtuvo de un consenso a nivel europeo. Mucha gente utilizaba, el 38% utilizaba una anestesia general, el 30% solamente anestesia local y un 30% también utilizaba sedación solamente. Entonces, es muy variable. De hecho, las guías actuales recomiendan, no recomiendan ni uno ni otro. Pero simplemente dice qué se debe de hacer según el centro, cómo se lo ha utilizado. Entonces, eso es lo que se hace al paciente. Pero el paciente debe estar confortable, el paciente debe estar bien atendido, vigilado en todo momento, porque es un procedimiento que no es inocuco, sino que puede tener complicaciones. Lo primero que hacemos con nosotros, estamos extrayendo un cable o que vamos a extrayer un cable, es hacer una disección adecuada. Y como ustedes pueden ver aquí en la fotografía, hacemos una disección profunda exponiendo los electrodos. Tenemos la disección habitualmente con electrocauterio, que cuando lo manejamos bien no daña los electrodos para nada. Nos ayuda mucho a hacer una liberación muy rápida con eso. Entonces, es recomendable hacer una adecuada disección de los electrodos. Aquí ustedes pueden ver los electrodos que están hechos guayas en todos lados. Entonces, tenemos que desarmar ya no todo lo que tenemos allí. Y exponiéndolos adecuadamente, exponiendo los barriles, siempre debemos saber que hay barril o no hay barril. ¿Por qué? Porque si nosotros no identificamos el barril y comenzamos a hacer nuestra detracción con el sistema de corte, puede ser que nos interrumpe, que incluso no podamos sacar ese electrodo porque el barril mismo nos interrumpe o nos bloquea el paso del corte. Entonces, es muy importante hacer una buena disección, exponer perfectamente los electrodos, ver que realmente no haya barriles, y una vez que ya lo tengamos sacado, perfectamente bien. Una vez que ya tenemos los electrodos adecuadamente expuestos, entonces nosotros ya tenemos que comenzar a planear qué es lo que vamos a hacer. Y habitualmente lo que hacemos es hacer cortes. Yo habitualmente desde el nacimiento donde está la entrada del cuerpo hacia afuera, yo habitualmente corto alrededor de 7 a 10 centímetros para comenzar a hacer el sistema de extracción. Este es el sistema de extracción, la guía Liberator, en la cual se introduce a través del electrodo, del cuerpo de electrodo, y como van a ver en este video, muy ilustrativo, se corta el electrodo, la guía pasa a través del alma del electrodo que tenemos por extraer. Habitualmente tiene que llegar hasta la punta del mismo electrodo. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los electrodos que son de seno coronario. Los electrodos de seno coronario habitualmente traspasan la punta y pueden entonces perforar. Entonces tener mucho cuidado. Habitualmente hay que dejarlo alrededor de 2 milímetros de la punta o 5 milímetros de la punta, y hacerlo de forma adecuada. El sistema trae un sistema de anclaje para liberar el agarre por dentro, que estamos aquí viendo, y habitualmente hay que hacer 3 jalones o 2 jalones de forma considerable con una fuerza no tan importante, pero sí sostenida, para que el sistema de agarre por dentro del electrodo quede perfectamente bien. Una vez que ya tenemos la guía adentro, hacemos los amarres. Esto nos recuerda cuando fuimos a la secundaria, que íbamos al taller de electricidad. Entonces teníamos que hacer amarres, y eso es lo que tenemos que hacer. Son simplemente cables que utilizamos para hacer un buen amarro. Y entonces actualmente ya en esta práctica vienen varios ejemplos de qué estamos haciendo. Por ejemplo, este es un paciente que tenemos aquí, tenemos 3 electrodos por extraer. Fíjense ustedes, ya nosotros hemos incluido un electrodo de fijación pasiva, digo, un electrodo externo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente es dependiente de mal que paso. Tenemos 3 electrodos para extraer, 2 que están en el ventrículo, ¿sí? Y ustedes pueden ver los electrodos que están acá, son de fijación pasiva. Aquí ya comenzamos a extraer, con el primer sistema de corte, extraemos el más fácil. La recomendación de mi punto de vista es extraer más fácil. ¿Cuál es el más fácil? Puede ser siempre el auricular, puede ser quizás uno de los auriculares, dependiendo de cómo lo vea yo. Dependiendo de cómo está el paciente. Yo, en este caso, elegimos que el más fácil era el auriculo. Entonces, fuimos por el electrodo de la auricula, y posteriormente nos extrajimos. Y como este paciente tenía disfunción de los electrodos y no tenía infección, entonces teníamos que hacer un reimplante. Entonces, lo que hicimos fue, a través de la dilatación, de la vaina dilatadora, pasamos una guía, la dejamos ahí, y ya dejamos preparado para avanzar el electrodo nuevo. Después ya fuimos por el primer electrodo que estaba en el ventrículo. Ya lo estamos viendo aquí, que lo estamos extrayendo en la siguiente figura. ¿Sí? Finalmente, todo. Y el electrodo que nos costó más trabajo en este punto era el más delgado. Estos electrodos son muy delgados, habitualmente miden 5.2 frames, y por tanto no tienen un cuerpo fuerte y nuestro sistema de corte habitualmente los lacera muy fácilmente y es fácil que no los podamos extraer de forma adecuada. Entonces, aquí finalmente lo extrajimos y solamente nos quedó una pequeña parte. Entonces, esto fue un éxito clínico, en el cual se refiere que cuando tenemos un éxito clínico, habitualmente extraemos, solamente dejamos alrededor de 4 centímetros dentro del corazón. Entonces, este es un éxito clínico. Una vez que ya extrajimos todo, reimplantamos todo el sistema otra vez, como ustedes pueden ver aquí, un electrodo ventricular nuevo, un electrodo auricular nuevo, y entonces ya está el paciente nuevamente bien. Aprovechamos la entrada de las vainas y del sistema de corte para dejar las guías y poder hacer el implante nuevo. Este es otro ejemplo en donde estamos viendo tres cables. Fíjense bien, al final se van a dar cuenta que estamos viendo. Estamos viendo tres cables que no tienen movimiento. Entonces, solamente lo que quiero aquí patentar es que la recomendación es que el sistema de corte tratemos de ponerlo lo más coaxial al electrodo. que no hagamos ángulos de 90 grados entre la punta del electrodo y la punta del sistema de corte y el electrodo. ¿Por qué? Porque vamos a lacerar el electrodo y posiblemente lo cortemos y no podamos tener una extracción exitosa. Entonces, siempre hay que hacer una coaxilación del sistema de corte. Aquí vemos que estamos yendo también por el electrodo más fácil para nosotros que en este caso también fue el auricular. Entonces, el auricular lo fuimos a extraer y ya fuimos por él y fácilmente los trajimos sin ningún problema. ¿Por qué vamos por el electrodo más fácil? Porque habitualmente acuérdense que los dos electrodoos o los tres electrodoos o los cuatro electrodoos según los que tenga el paciente están adosados entre sí. Tienen endotelizado alrededor de ellos todos. Entonces, el más fácil habitualmente es que me permite sacarlo perfectamente bien. Pero yo cuando hago el sistema ya el corte a ese más fácil habitualmente comienzo a liberar a los otros. Y entonces, la recomendación es que yo desde el inicio tengo que meter mis guías de extracción o sea, mis guías de liberdito a los dos, a los tres, a los cuatro electrodoos que tengo que sacar. ¿Por qué? Porque si yo no lo meto puede ser que yo y yo no voy por el primer electrodo puede ser que la serie yo el electrodo que está contigo y después ya no voy a poder amasar ninguna ninguna liberdito y entonces ya tuve un fracaso. Entonces, hay que tener muy en cuenta esa posibilidad. Aquí como van a ver ya sacamos el electrodo sin ningún problema. ¿Vale? Y después fuimos por el otro y aquí ya ya lo estamos trayendo ¿sí? Perfectamente bien. No se mueva, don Juan. Ya mero estamos terminando. Ya está cerrando el doctor. Claro, tenemos ayuda de la gente que está alrededor nuestra. Cinco minutitos. Por ejemplo, este paciente no estaba del todo no estaba anestesiado. Nosotros no estábamos sedados. Habitualmente en mi equipo habitualmente lo que hacemos es una sedación. Analgesia y sedación leve o profunda no hay habitualmente no hacemos anestesia profunda. Pero ustedes ya comienzan a ver que este electrodo ¿sí? es diferente al que lo estábamos viendo. ¿Qué está pasando aquí? Lo que hicimos que antes de comenzar a extraer los cables los cables que íbamos por ellos que nada más eran dos lo que hicimos fue implantar un electrodo ¿sí? De un de un macapazo de un electrodo común y corriente que se queda para siempre ¿sí? Y comenzar a estimular al corazón. En el primer caso lo que hicimos fue poner un electrodo externo un electrodo duro ¿sí? Que podemos estimular pero en este caso lo que hicimos fue avanzar un electrodo primero ¿sí? fijarlo al corazón y asegurar la asegurar la la estimulación cardíaca. Entonces como ustedes pueden ver aquí ya estamos viendo que ese electrodo al final nos costó un poco de trabajo ¿sí? Pero al final de cuentas lo pudimos traer y el paciente se quedó con este marcapaso ¿sí? Con este marcapaso externo externo definitivo así le llamamos ¿por qué? Porque es una fuente de marcapaso definitiva y un electrodo también que se utiliza de forma definitiva ¿pero por qué hicimos esto aquí en el paciente? Porque el paciente extrajimos estos cables por la indicación de la infección la infección entonces nosotros habitualmente cuando es dependiente de marcapaso dejamos un marcapaso de esta forma de tal forma que el paciente puede deambular por aquí por allá en su cama incluso hemos regresado pacientes a su domicilio con este sistema de eficación externo y un marcapaso definitivo este es un otro caso que ustedes pueden ver aquí es un sistema que tiene un desfibrador con resincronizador cable en el seno coronario cable en el ventrículo derecho de bobina cable en la aurícula derecha y un cable abandonado un cable abandonado a la entrada prácticamente de la aurícula derecha íbamos por cuatro cables este es un caso bastante difícil cuando se encuentran esto hay que pensar muy bien en esta estrategia que se va a hacer ¿qué fue lo que hicimos nosotros? para nosotros el cable más fácil era exactamente el cable abandonado ¿por qué? porque el cable abandonado solamente estaba sostenido quizás pegado aquí en la parte alta de la aurícula derecha y quizás nada más en la vena en la vena cava superior y lo que era la inominada y lo que era la parte de la subclavia ¿sí? era suficación de tal forma que cuando nosotros rompemos esta parte de edificación en el sitio que habitualmente es el mayor sitio de edificación mayor porcentaje de edificación comenzamos a liberar los demás electrodos y entonces ese electrodo comenzamos a liberarlo y fue el que extrajimos de forma más adecuada como ustedes pueden ver aquí y ahí está liberado a ver aquí les voy a poner otra vez el video porque quiero ejemplificar miren ustedes fíjense aquí tengo el sistema de corte y hasta acá tengo la vaina o sea la vaina no solamente es comparsa del sistema de corte la vaina es también tiene su función de disección entonces yo corto con la punta del sistema de corte y diseco con la punta de la vaina de tal forma que ustedes pueden ver cómo extraje el electrodo finalmente lo liberé de donde estaba amarrado simplemente haciendo una disección con la punta de la vaina que ustedes ven la punta de la vaina y el sistema de corte está atrás entonces eso me sirve entonces agarremos a la vaina como un aditamento más que nos ayuda a hacer la disección que nos ayuda a hacer la extracción no solamente es pasar el sistema de corte sino que es activo o sea es una pieza que debemos aprovechar sus cualidades para sacar un electrodo entonces ya extrajimos el primer sistema el primer electrodo y lo que quería amplificar precisamente era ese manejo de guía y corte yo cuando corto habitualmente dejo la vaina alrededor de un centímetro atrás para cortar y disecco entonces sostengo el sistema de corte y avanzo la vaina para ir disecando poco a poco de tal forma que habitualmente yo manejo el tejido de esa forma un poco más que le dé sutil menos peligrosa menos agresiva y entonces obtengo resultados adecuados entonces una vez que ya extrajimos eso entonces vamos por el siguiente electrodo el siguiente electrodo para nosotros era el electrodo de la aurícula el electrodo que estaba avanzado la aurícula y aquí ya estamos viendo que se estaba extrañendo ahora bien si ustedes se fijan ya donde yo extraje mi primer electrodo ya dejé una guía ¿por qué? porque este paciente no estaba infectado sino que tenía problemas de funcionamiento de los electrodos entonces tengo que preparar el camino para ir para dejar otra vez el sistema nuevo entonces fue lo que hicimos comenzar a sacar todos los electrodos y ya abriendo el camino o tendiendo el camino para dejar el dispositivo de forma definitiva otra cosa que hacemos nosotros es esto que ustedes están viendo que es es una monografía a través de la vaina yo tengo mi vaina ya que saqué mi electrodo saco mi sistema de corte y a través de la vaina inyecto medio de contraste ¿qué me da de valor este proceso esta situación? me da de valor que me asegura que mi medio de contraste no se extravasa o sea quiere decir que mis tejidos vasculares si la aurícula y el ventrículo están ínteros o sea no tengo ninguna ruptura y entonces con eso yo me quedo muy confiado de que hice un buen trabajo y que no tengo ningún problema con mi paciente ustedes se fijan allí termina la inyección y no se pinta para nada el penicardio entonces quiere decir que el trabajo que le hice lo hizo limpio que no da allí ninguna estructura y que no esté perforando nada entonces eso habitualmente yo lo hago pero tienen que tener ustedes que normalmente estamos manejando son vainas gruesas entonces tienen una luz y que habitualmente hay que ver porque muchas veces se quedan coágulos cuando yo estoy haciendo la extracción se quedan coágulos en el cuerpo y entonces si yo me pongo medio de contraste tengo que ver que no haya coágulos a veces lo que puedo hacer es aspirar meter un sistema de un dilatador largo y extrayendo esos coágulos lo puedo extraer sin ningún problema y hacer un disparo adecuadamente pero si yo veo muchos coágulos y no estoy tan seguro entonces a lo mejor no hago disparo ¿por qué? porque voy a avanzar todos los coágulos y puedo provocar que esos coágulos se vayan a los pulmones entonces tengo que tener mucho cuidado con esto entonces es un tip adecuado que me da mucha seguridad para mi paciente pero también tengo que tener cuidado con eso entonces ahora bien me falta aquí una diapositiva ¿por qué? porque para extraer el electrodo del seno coronario el electrodo del seno coronario habitualmente son en algunos los electrodos se pueden extraer muy fácilmente la mayoría de los electrodos se pueden extraer de forma fácil hay un electrodo que no es cada casa tiene su forma de hacer las cosas ¿sí? hay un electrodo que es de la casa biotrónica que es un electrodo que se adosa más que se endoteliza más y ese nos cuesta un poco más trabajo yo me he topado con varios de esos y he tenido que dejar una parte de estos electrodo porque no puedo rasgar al seno coronario entonces tengan mucho cuidado por esto ahora miren este caso este caso me llaman un joven como de 25 25-26 años ya con intentos de haber sido tratar de extraer estos cables ya lo vieron uno que está aquí que está por debajo de la clavícula otro que está de bobina que está aquí asomándose debajo de la clavícula y acá otros cables que están realmente están en el tejido del brazo puntal entonces qué hacer con estos con este paciente bueno tendríamos que extraerlo ¿por qué? porque hay que extraerlo en este caso porque estaba infectado estaba con secreción purulenta de forma continua entonces no podíamos dejar esos electrodo ahí entonces afortunadamente tuvimos la oportunidad de agarrar el electrodo de la bobina lo agarramos y lo fuimos extrayendo y afortunadamente lo pudimos traer de forma adecuada pero el otro electrodo auricular no lo pudimos traer ¿por qué? porque estaba dentro de la vena y entonces utilizamos el sistema ¿sí? de una canacía especial que también tenemos para extraerlo y no lo logramos tampoco ¿y qué fue lo que utilizamos? utilizamos una una pinza de biopsia ¿sí? con el sistema de extracción que tiene también esa 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 canastilla pero una pinza de biopsia al final de cuentas como ustedes pueden aquí pudimos traer esos electrodos de forma adecuada otro caso más es este fíjense tengo tres electrodos es un joven también de 25 años que desafortunadamente llegó a la indicación de un macapazo pero no una indicación médica sino una indicación de otro tipo entonces si ustedes se fijan aquí ya tiene un cable abandonado y tiene dos electrodos delgados esos electrodos delgados son los más temibles son los electrodos que miden tienen un diámetro de 5.2 freches y son muy frágiles ¿sí? entonces ¿qué fue lo que hicimos con esto? pues miren tratamos de ver el electrodo del que estaba abandonado y logramos tener aquí la punta de esto los otros electrodos los pudimos disecar perfectamente comenzamos a atacar el primer electrodo que para nosotros en este caso era el ventricular pero fíjense que nosotros no nos permite hacer un adecuado manejo del sistema de corte ¿por qué? porque el cuerpo del electrodo es tan frágil que no me es posible hacer una coaxialización del sistema de corte ¿sí? entonces ¿qué sucedió? bueno lo extraje lo que pude se quedó el fragmento aquí y entonces fui por el otro electrodo el electrodo de la aurícula ¿y qué sucedió aquí? bueno sucedió lo mismo volví traté de sacar el electrodo y no lo pude sacar sino que se me quedaron las dos puntos de los electrodos entonces ya tenía yo uno y uno cortados acá prácticamente al nivel de la de la de la de la subclavia un poquito más más arriba y el electrodo abandonado ahí lo tenía yo el paciente por tanto si era dependiente de marca paso porque por eso le puse yo un transitorio era dependiente de marca paso y ese electrodo que tenía solamente un cabrito lo pude lograr extraer y ahí está ¿vale? entonces ¿qué fue lo que hicimos después? entonces íbamos perdiendo íbamos perdiendo 2-1 y tuvimos que meter la canastilla especial y sacar los dos electrodo por la parte de abajo finalmente nos quedó limpio afortunadamente no tuvimos problema con ningún paciente se extrajeron los cables ahí están esta es la forma de como nosotros fijamos un marcapaso definitivo externo para dejarlo varios días incluso varios meses para ello tenemos que tener mucho cuidado porque las complicaciones están a la orden del día y ustedes pueden ver aquí que hay mayores y menores la muerte no es despreciable si va del 0.19 hasta el 1.2% entonces no es un procedimiento fácil no es un procedimiento libre de complicaciones es un procedimiento difícil un desprecimiento que si hay que tener experiencia para hacerlo entonces es por eso tanto tenemos que tener cuidado en el 2009 los expertos dijeron o decían que era importante tener a la mano un sistema de quirófano para poder si el paciente se ponía mal era llevarlo inmediatamente la postura actual de la nueva recomendación que salió en el 2008 ya no es un poco ambigua aquí lo está dejando un poco al manejo de cada uno de los centros pero cada uno de nosotros debemos hacer lo posible porque los pacientes no se complican que si nos complican tenemos que saber resolver las complicaciones bueno ¿qué pasa después de extraer los cables ya para casi terminar la plática? ¿qué pasa después? fíjense ustedes una mortalidad ¿sí? que va diferente y por ejemplo la gente que más se muere es aquella que extrajimos cables por infección sistémica o por infección local o sea nuevamente la infección sigue siendo nuestro enemigo número uno entonces tenemos que tener por tanto todo el cuidado al primer implante para que nosotros hagamos una implantación limpia ahora el operador necesita tener experiencia sí todo el mundo está de acuerdo que tiene que tener experiencia y por tanto en el mundo hay centros que se dedican solamente a extracción de cables entonces tenemos que tener esa experiencia para que nuestro paciente le vaya bien y podamos tener éxito en todos los procedimientos muchas gracias muchísimas gracias doctor por su presentación les mandé por el chat si ustedes quisieran hacer alguna pregunta por ese medio o si quieren abrir sus micrófonos en este momento pueden hacerlo para hacer preguntas al doctor buenas tardes si doctor soy el doctor José Carlos Miramontes soy cirujano cardiovascular es muy interesante si me escucha si lo escucho perfectamente doctor si muy interesante la manera de extracción nada más quiero hacer un poquito de historia a nosotros nos tocó la época en la que antes de que hubieran los extractores que usted menciona nosotros teníamos que hacer los días corazón abierto y la verdad a veces eran unos verdaderos cementerios de electrodos dentro del corazón que tenían ya abandonado muchos años y muchos de ellos inclusive por causa como usted bien dice la primera causa infecciones endocarditis muy severas sobre todo del lado derecho obviamente de la tricúspide a veces de la válvula pulmonar en fin si no las veíamos bastante complicado no dudo tantito lo que se comenta si se requiere de mucha habilidad mucha experiencia lo que ustedes hacen a través de en forma indirecta verlo y guiarlo por un vía de pulmonoscopía yo quería preguntarle ahorita dentro de su experiencia de las complicaciones nunca llegó se llegó a lesionar alguna de las válvulas de la tricúspide o ruptura del seno del seno coronario alguna alguna situación de ese tipo que obviamente siempre es el riesgo cuando son procedimientos ciegos guiados por pulmonoscopía y entonces en hemodinamia entonces este quería yo preguntarle esa esta esta situación si han tenido alguna o que porcentaje de lesión en las válvulas después de hacer un eco para control sobre todo la válvula tricúspide pues que es la que luego se endotelizan se endocardizan los los electrodos y hay una pues al momento de extracción pues pudiese romper alguna de las cuerdas tendinosas o alguna válvula dice que en nuestra experiencia de nuestro grupo no hemos tenido un caso que nos haya afectado posiblemente no creo que estemos libres de eso posiblemente la alteración de la válvula mitral haya sido pequeña y no tenemos ningún efecto hemodinámico del paciente si se reporta el reporte de daño de la válvula de hecho es una complicación mayor se clasifica una complicación mayor porque a veces el daño puede ser muy severo y hay que entrar a repararla entonces está por debajo del 1% por debajo del 1% la posibilidad de esto se reporta a nivel mundial pero afortunadamente nuestro grupo no nos ha sucedido un daño de este tipo hemos tenido quizás algunas pequeñas lesiones pero no en forma importante bueno muy bien de las complicaciones mayores que usted comenta cuál es la que se les ha presentado bueno las complicaciones que a nosotros se nos ha presentado por ejemplo son las alteraciones del mismo paciente mire hay una la complicación mayor que a veces se presenta es un paro respiratorio ¿sí? porque ese paro respiratorio a veces no sabemos si fue el anestesiólogo no le echamos la culpa a los compañeros anestesiólogos que a veces el paciente de pronto deja de respirar y entonces ya todo el mundo corre quizás esa es la complicación que hemos tenido mayor mayor a esto hemos tenido recientemente tuvimos una complicación sí de una lesión vascular pero que afortunadamente se resolvió entonces realmente a pesar de que el sistema cuando usted lo ve es un sistema duro cuando se manejan adecuadamente las guías se hace un manejo digamos a conciencia las complicaciones se bajan mucho de hecho si usted ve a nivel mundial las complicaciones no rebasan en 1.5% correcto doctor pues le agradezco la respuesta y lo felicito por su presentación una presentación muy interesante esta tecnología obviamente ya no se maneja en la función de los extractores y esto pues impacta más que nada en ser menos invasivos pues no que eso es lo que al final de cuentas es lo que lo que se valora le agradezco mucho la pregunta muchas gracias felicidades doctor gracias muy amable muchas gracias doctor tenemos otras preguntas ya el doctor dice ¿cómo utiliza el electrovisturí para desecar catéteres? ¿qué potencia utiliza y qué cuidados tiene? la electrovisturí habitualmente yo utilizo entre 30 y 40 watts entonces depende de qué de cómo está el tejido a veces el tejido está muy fibroso y hay que darle más potencia entonces uno habitualmente cuando hace un corte con esa cantidad de calor el electrodo el recubrimiento de electrodo no se daña se mantiene firme se mantiene bien claro si yo lo sostengo ahí por mucho tiempo pues entonces sí puedo dañarlo acuérdense que habitualmente se transmite a través de los tejidos no se transmite a través de otra cosa o sea el mismo electrodo mismo el recubrimiento del electrodo no transmite la energía que te está dando el electrovisturí muchas gracias doctor me pregunta también el doctor Elías ¿qué piensa de la introducción de un balón para protección en caso de perforación en el ángulo que se hace en la unión de la inominada con la vena cava como pasaje a quirógeno? sí habitualmente nosotros en sala de hemodinamia debemos estar listos para las complicaciones y las complicaciones precisamente son vasculares entonces habitualmente nosotros tenemos a la mano un sistema de introducción y tenemos a la mano un balón una guía gruesa para precisamente tapar en el momento adecuado si es que así se nos presenta el agujero que hayamos provocado miren realmente no me ha sucedido no nos ha sucedido espero que nunca nos suceda pero lo que sucede es que habitualmente la vena se vuelve se vuelve muy fibrosa toda o sea realmente ya no hay una pared delgada de la vena sino que hay una fibrosis completa que envuelve al electrodo entonces cuando nosotros hacemos un túnel realmente la pared de la vena es muy gruesa y de hecho cuando nosotros tenemos que reimplantar en ese momento el electrodo nos cuesta trabajo muchas veces porque la vena cuando ya extrajemos el electrodo tiende a tiende a contraerse y entonces nos cuesta mucho avanzar entonces sí hay que prevenir y tener todo a la mano para utilizarlo y evitar el sangrado que puede ser muy importante gracias doctor nos pregunta el doctor Cersarín qué pasa con los electrodos inalámbricos se retiran como la misma vaina que se instaló o será otro sistema ah bueno ese es un con los nuevos electrodos sin cables vamos a tener o ya tenemos de hecho se han reportado que tenemos un cementerio en el corazón ¿por qué? porque primero los marcapazos no están durando lo que se decía que podían durar y por eso no ha avanzado tanto esta tecnología y segundo al inicio los sistemas de extracción no eran tan tan adecuados y no se habían diseñado adecuadamente los que están implantando actualmente que son básicamente los metronic los micra su sistema de implante también nos sirve para hacer la extracción entonces sí podemos retirarlo de forma adecuada con el mismo sistema pero no ha avanzado precisamente por eso porque su batería no ha sido no ha tenido la duración que debía de tener o que se podía tener para que fuera seguro con los pacientes y la otra cosa es que no tenemos todavía una comunicación entre el electrodo de la aurícula y el electrodo de ventrículo entonces por eso todos los marcapazos tendríamos que dejarlos solamente unicamerales entonces prácticamente el nicho del paciente sería el paciente que tiene afibración auricular ya que no podemos repetir el ritmo sinusal o que no necesitamos estimular la aurícula perfecto doctor pues muchísimas gracias creo que ya no hay más preguntas no sé si alguien quiere abrir su micrófono para hacer alguna pregunta más claro que sí doctor Robledo ¿cómo está? ¿qué pasó? soy Julio Jiménez ¿cómo le va doctor? muy bien doctor Jiménez doctor en caso de una perforación ventricular procede ¿opera inmediatamente o espera un sellado espontáneo? ahí hay que esperar un poco porque habitualmente el tejido a ver nosotros lo que ¿cómo es que se perfora un ventrículo cuando nosotros traemos un eletrodo? se va a perforar exactamente se va a perforar exactamente en donde tenían la punta enclavada para la estimulación entonces si el eletrodo estaba en la pared libre del ventrículo derecho es posible que tengamos mucho riesgo y tengamos un salgado importante pero si el eletrodo estaba hacia el septor no tenemos ningún problema ahí no va a pasar nada ahora bien si está hacia la pared lateral entonces lo primero es dejar tener vigilante al paciente por supuesto tenemos que tener a la mano un sistema de hacer una punción pericárdica y con eso ir vigilando al paciente habitualmente las perforaciones que se dan a ese nivel son realmente pequeñas y realmente no se deberían de hacer ¿por qué? porque cuando la punta está muy adosada al ventrículo lo que hacemos es avanzar la vaina prácticamente hasta tocar la pared del ventrículo de tal forma que yo concentro la fuerza de la extracción de eletrodo exactamente en un área muy pequeña y entonces la posibilidad de que yo haga una perforación es realmente extraordinaria entonces no nos ha sucedido pero si se hace una perforación seguramente va a ser pequeña y posiblemente se cierre por la misma contracción ventricular ok muchas gracias doctor gusto saludarlo gracias doctor otra pregunta cuando se extraen electrodos infectados y se decide dejar un temporal ¿cuánto tiempo se debería esperar al menos para colocar un nuevo dispositivo? es una buena pregunta nosotros lo que hacemos a ver tenemos dos dos pacientes el paciente que solamente tiene infección en donde está el sitio de colocación o los eletrodos ¿sí? y entonces es un paciente el otro es el paciente que tiene infección dentro de los cables o sea tiene una endocarditis ok el paciente que solamente tiene infección en el sitio donde está la carcasa y los eletrodos por afuera ese paciente habitualmente lo que nosotros hacemos es dar antibiótico previamente cuando menos una semana o menos o al menos cinco días previos y después entrar a la extracción ¿por qué? porque no queremos regar no queremos tener una bacteremia con todo lo que está ahí una vez que ya hicimos la extracción lo que hacemos es tomar cultivos ¿sí? y habitualmente dos cultivos negativos dos hemocultivos negativos me dan la pauta para reimplantar si los hemocultivos son negativos después de la extracción con eso yo puedo reimplantar y eso habitualmente se viene siendo entre los siete ocho diez días después de la extracción si yo tengo una endocarditis eso va a ser mucho más difícil ¿por qué? porque el tratamiento de antibiótico para este paciente pues habitualmente son seis ocho semanas incluso puede ser más entonces para esta este tratamiento de la endocarditis nuevamente me guío por los hemocultivos que habitualmente deben ser negativos ¿sí? y de esa forma va a ser mi reimplante posteriormente entonces por ejemplo ustedes ya vieron cómo dejamos los marcapazos externos que son definitivos digamos y nosotros hemos dejado por ejemplo nuestro paciente que ha durado más con un marcapazo con un marcapazo de ese tipo son tres meses y medio y de hecho no estuvo en el hospital todos tres meses sino que lo mandamos a su casa con su electrónico con su marcapazo allí en el cuello totalmente seguro y el paciente posteriormente se reimplantó para ese para ese propósito muchas gracias doctor no tengo más preguntas en el chat alguien más quisiera abrir su micrófono para hacer alguna pregunta bueno muchísimas gracias doctor por todo agradeciendo como siempre su apoyo y su plática tan dinámica muchísimas gracias gracias a todos por su asistencia y esta plática la vamos a subir en nuestra plataforma de YouTube y ahí podrán volver a verla cuando ustedes gusten muchísimas gracias por su atención muchas gracias que tengan buena tarde muchas gracias por el tiempo doctor excelente presentación gracias hasta luego buenas tardes gracias Gaby felicidades excelente trabajo a ambos gracias muchas gracias doctor muchas gracias doctor un saludo desde Monterrey gracias Dr. Robledo saludó Barry y estuvo con nosotros en la plática ¿quién? Barry Norlander ah ok thank you doctor Robledo very very good presentation thank you very much saludos doctor Robledo aquí de la Guanajuato Alberto Castro gracias saludos doctor muchas gracias excelente plática gracias gracias hasta luego doctor Robledo saludos desde Guadalajara gracias gracias ahí me saluda su esposa y a hijos gracias gracias muy desagusto verlo hasta luego gracias 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 si quiere cuidar ya gracias 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 por ver el video.